¡A la madre! ¡Qué cabrón! ¡Ata, ata, ata! ¡Ahorita cae más allá! Un segundo, unas 5 o 10 segundos. ¡Mira! ¡Mierda! Está grande la cabrilla, ¿eh? ¡Vámonos! 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 En lo que le pasé por ahí, sí. Llevamos una pesca bien variada el día de hoy. Ya salió la baqueta, que era una de las cosas por las que yo en la persona venía. Pero ha estado bastante buena la pesca, a pesar que empezamos tardecito. El clima está súper bien. Sí. Hoy estamos pesando aquí en Loreto. ¿Cómo se llama aquí, Capi? Las lágrimas. Coronado. Esta es la isla Coronado, de Loreto. Y estoy usando una muy brillante, porque el capitán está usando sardines. Así que estoy usando algo que se ve como una sardina, y se brillan mucho. Estoy usando una Saltiga Daiwa 500H. Esta es una gran velocidad. Así que cuando empiezo, se empiezo muy rápido. Y es bastante genial, para que pueda hacer mi lua, como una verdadera pesca. En el volante. Aquí me voy a bajar la luna. ¿Puedo apagar aquí? Aquí, parla, parla. Mira, mira, mira. ¡Vamos! 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 ¿Qué será? ¡No! ¿Hook up! ¡Si! Ahí lo trago por arriba, era... ¡Jejeje! ¿Una cabrillita era? Si, es cabrilla. ¡Wuuh! ¡Nice! ¿Una cabrillita era? Ya la maté. ¡No! ¡No, ensoleada! ¡No! Lo trago surfeando. ¿No, no? Viene bien. Algo bien. ¡Nice! es el encargo, la dejé que se hundiera un poquito master, la tiré para fuera de las piedras, la dejé que se hundiera un poquito y luego ya, mira viene de la pura jetita, venía corriendo pues, la dejé que se hundiera un poco y luego ya le empecé a dar, mira ahí está bollando allá atrás. I'm using some jigs and we just got a nice little grouper, we're trying to catch some fish for dinner tonight, so we need a couple more because it was kind of small. You didn't feel it? Yeah I did. No, no, nunca se ve. Que le robó la carnada? Vámonos Juca! Vámonos! En lo que le pasé por ahí, si. ¿Quieres tirar un rato con este? No, no, dale! Vámonos! Tomaste! Ahora le puse menos presión para que no me trae menos por arriba. Mira, otra caballerita. te la voy a poner para acá capi. Si, lo cuento, antes si cada uno quiere por ahí también. Si. Y bien anzaleada eh. Mira, de la pura boquita. Ahí es donde estaban abollando eh capi. Muy bien. Mira. This is grouper number two. No sé qué es el anzuelo. Está muy bueno este anzuelo eh. Ahí está. ¿Dónde le echamos capi? Ahí. Ahí. Ahí le va, mira. Mira, ahí te baja la arma. Mira la cabrilla. No, ahí están los cabrillonos. Pura cabrilla ahí. Digo que le tienes con este mate, con este si le llegas hasta allá. A ver, a ver, a ver, a ver. Que se unan a 5 o 10 segundos. Mira. Mira, está grande la cabrilla eh. Mira, está grande esa, mira. Vamos, vamos. Déjame que lo coma más. Dale como unos 7 segundos, 7 segundos. Estos están hechos de vidrio, güey. Sí. Estos están hechos. Estos están hechos de vidrio, güey. Ahí trae algo, güey. Es todo. ¿Todo, Tony? Se me hace que sí. Estos lures están bien libanitos, Master. ¿Verdad que sí? Sí. ¿No alcanzan a llegar hasta abajo, güey? No, no alcanzan, güey. Este está más pesadito, más se le quiere escalar. No, le vamos a poner yo creo que carnada porque ya le jaló al Tony. Y de volada, ¿no? Un parquito, un parquito. Es todo. Mira. Vámonos, padre. No, no, no. Es un rocote. Este brilla un poquito abajo, güey. Sí, por la presión, ¿no? Lo cual me recomiendo a usted. Por eso está más pesado para que llegue hasta el fondo, güey. Ahí tiene la marca ya, Capi. No, es que está asuntado en el motoco, no va a hacer. Agua, Dani, dice que no te quiere tumbar, dice. Dale, dale, dale. El Dani tiene caído. Tiene caído. Le muerde, como que también con esa madre. Arriendo todavía. A la madre, qué cabrón, güey. Venga, tú, güey. Un cuerno de chingo. que loco eh ¿ya está pronto? es todo el maestro ahí lo trae ahí traes una bonita si, está bien ahí viene una bonita rojada acá viene huqueada viene huqueada guay Felipe te enseñe mucho parelete vea mira la tunita pasashimito esa para los azules o para las tunas ufa mano esta el chingadazo aquí si ya tocó el fondo si le doy hasta el fondo capi aceleramos no, aquí sí está más hondo aquí no va no tiene capi ahí está y aquí es más pesante pero andamos a la pinta de uja y dice madre mía no sé no sé si como Alejandro tomó dos al mismo tiempo pero estábamos muy emocionados y tuvimos que tomar los con nosotros así que eso es exactamente lo que tuvimos para el supper para ver si me halla otro se peguen tres pero no se suelta jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja como que me jaló algo está profundo esto ah, we're fishing right now at 300 feet deep from 300 to 400 feet deep that's where we're catching the rock caught we caught a few already so I think the captain, we caught four of them and the captain actually wants to go try a different area see if we can get another species as well so so far we caught a couple of two two groupers and four rock caught oh my he's going to buy it oh my he's going to buy it 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 old where we were last time no? no? we're going to go there we're going to go there hook up we're going to get the two I want to get the two we're going to do we're going to do the double and the fish also the fish also the fish el fish ay, we're going to feel more heavy duty it's more that it's a bit more it's a bit of the fish it's a bit of the fish it's not he was going to feel like he went to that sí pero ya no se sintió después una vaqueta una vaquetita color está de falta de color pura madre color blanco que me está poniendo mira ahí viene a no es rojo loco como un grupo sí sí también lo que con confinidad ya me va ganando el master el torneo rojo con cara bonita Una más Pues llevamos una pesca bien variada El día de hoy Ha salido un poquito de todo Este Ya salió la baqueta Que era por una de las cosas por las que yo En la persona venía Pero ha estado bastante buena la pesca A pesar que empezamos tardecito El clima está súper bien Y le vamos a seguir tirando a ver qué más se nos pega Ya me estoy quedando atrás Iba ganando Vamos a ganar el turno en la primera Pero ahora estoy pensando Man, necesito captar uno Ya no se acabo Estaba cansado Alex Si, ve que si ¿Sabes qué es esa madre? ¿Un cochito o qué? ¿Un jack? Un number jack Un cocinero Un cocinero Está gordito, loco Un croaker, se llaman esos Chingo, loco ¡Ey, no voy! ¡Ey, no voy! ¿Estás pesado? Ese me va a hacer Sí, sí Está quemando show ¿Estás quemando show? Ah, pero el Felipe no se conoce La campanea, ¿no? Las campanea Es todo ganador Es todo Es todo, Bishidani Un cincuentrón Mínimo Un sirenón Sí, quise usar el dedo Ah, caray ¿Para agarrar valor o qué? Motivar, para motivación Para que no entre aire Para que no agarre aire Para que, para que no, para que no descapa Y baqueta Vámonos, Ricky Buena baquetita, eh Sí Y otro allá atrás ¿Qué no? ¿Dos? ¿Dos baquetitos? Un grande y un chiquillo Ufa Vámonos, Ricky Buena, eh Los cicotes que tienen esa marga De la machine, güey Ah, no vames, Pani Agarra, agarra, agarra Con el gancho, el gancho, el gancho Espérate, espérate El gancho, el gancho Ya no se va a hundir No, ya no se va a hundir Hasta que le truenen el Vamos, Master, enganchalo Dale Sí Ahí, güey ¿Ese fue el otro también? ¿Ese fue el otro? El pequeñito Pues está buena esa, eh Mira Buena baquetona Está bueno Ahí se mira bien Pues lo sacaste bien, Master Al final El Tony hizo el trabajo sucio Y ya al final Ahí te va, Tony Para la foto, loco Mira, está bonita Buena baquetona Esa madre tiene más boca Que cuerpo, ¿no, loco? De veras, veas, pinche chicote Se quería que te tirara un clavado El Tony No, no, no te falles Ultimate, ¿nos vamos o qué? Arre Simón Sí Ya dijo ¿Pero cuánto horas tiene usted? 54 54 No, pues ya un rato, ya Es todo No, se sabe todos los trucos del capi, ¿no? Ya saben los spots Bien los clavos ahí Y eso que no trae Sí, está chingón, está peleador Y eso que todavía no trae simbra ¡Aja! ¡Ofa! In the winter time, you can catch from yellow-fean roosterfish and spanish macro and multiple other species that are inshore But all year long. It's great to fish in Loreto There's multiple areas where lots of islands and it's just beautiful out here So I will be coming back for sure and you guys will see other videos from us down here Recently, the airport in Loreto just became an international airport If you cannot find one from your town, we'll fly straight to La Paz or Cabo San Lucas And then it's a beautiful journey from there It's actually 500 kilometers from Cabo San Lucas It'll take you about 5 hours driving But if you stop in different little towns and enjoy the journey Thank you very much for watching our video Hopefully you guys really loved this video If you guys do, please make sure you subscribe Click the little bell button So you can get alerts every single time we post the video Hopefully we get to see you and fish with you one of these days Arturo Chacon from Tac Cabo Sport Fishing Peace www.cat Gracias.